¿Cuál es tu nombre? Heidi Ortega ¿De dónde nos visitas? De aquí de Cali, de la zona norte ¿Qué te pareció la experiencia de Ivo? Bueno, súper, pude probar un labial que no hubiese podido pedir en la revista porque no sabía cómo me iba a quedar, entonces feliz creo que lo voy a pedir y lo voy a recomendar y bueno, también la pestañina, una de las que no había probado y el delineador de Ovo, súper, me encantó ¿Hace mucho que no se la marca? La empiezo a probar desde el ciclo que hicimos fusión Bueno, muchísimas gracias por participar Tranquila